cuando te dicen que las carillas dentales te cambian la estética es verdad son muy buenos tratamientos pero acuérdense que hay que hacer un desgaste dental y no siempre se necesita hacer un desgaste sin embargo hay veces que tenemos pacientes por ejemplo que requieren de estética pero no se quieren hacer un desgaste y su caso está indicado justo es el caso de isabel quien nos acompaña hoy isabel bienvenida isa platícanos qué es lo que estás buscando tu sonrisa yo quiero un arreglo quiero un blanqueamiento y unas como pequeñas imperfecciones que tengo arreglarlas pero no quiero un tratamiento que sea agresivo ni nada que me duela porque no soporta el dolor y nada que sea desgaste porque en sí sí me gustan mis dientes pero creo que siempre se puede mojar y mi sonrisa la quiero de artista ahora tiene una sonrisa de artista pero confiésales por favor qué es lo que más te gusta tomar y comer me gusta tomar café me gusta el vino tinto y me encanta el limón no es seguidora del canal porque ya sabría que el limón hace daño en fin en este caso analizamos sus dientes y vimos que sus dientes están un poco hacia adentro por lo cual se puede agregar un poco de resina sin ningún problema siempre y cuando se dejen separadas una de otra pueda pasar su hilo dental sea funcional y definitivamente no llevará ningún tipo de desgaste por otro lado como ustedes están viendo los caninos tienen un pequeño desgaste en el cuello que se puede provocar cuando uno por ejemplo tiene mucho apretamiento dental o cuando tienes erosión química a veces se combina también esta erosión química termina primero con el cuello de los dientes y por eso vamos a colocarle hoy unas resinas en los cuellos súper bien hechas con muy buena técnica para que no quede sobre voluminizado el cuello y se le retenga alimento estás lista entonces muy bien vamos a empezar una parte crítica de un diseño de sonrisa como tiene que hacerse es la planeación y por eso tomamos fotografías vamos a un diseño de sonrisa digital primero donde vamos a ver cómo queremos proyectar los laterales y los centrales buscamos armonía simetría y un largo correcto después de eso con la vida del laboratorio dental procedemos a realizar el encerado diagnóstico de aquí lo que se trata es de llevar la imagen que tenemos digital en algo físico en este caso la acera nos ayuda para aumentar este volumen que queremos los detalles en este momento son críticos y cualquier imperfección se va a ver reflejada directamente en la resina este modelo ya quedó listo y este es justo el diseño que vamos a tener la boca de la paciente vamos a tomar la impresión de nuestro encerado con este material que es de shermak primero siempre tenemos que verificar que salga igual porque aquí por ejemplo sale primero la base que el catalizador y nos puede endurecer de manera diferente colocamos la punta y abarcamos hasta los premolares para que la guía cuando entre tenga más forma de contactar con otros dientes y entre más exacta muy bien y la vamos a meter en agua a presión vamos a tratar de lograr 30 psi 40 es ideal para que adentro no tengamos burbujas se forma un vacío muy bien después de que pasaron estos 10 minutitos ya tenemos completamente endurecido este material vamos a retirarlo con mucho cuidado vamos desprendiéndolo para que no se lastime perfecto siempre hay que utilizar hojas nuevas de bisturí de lo contrario podemos complicar el procedimiento vamos a hacerte unas resinas inyectadas este es el encerado que decidimos hacerte vamos a aumentar un poco de volumen en los cuellos específicamente porque ahí tienes unas recesiones ligeritas tienes unos desgastes chiquitos en los cuellos ahí se va a rellenar un poquito de esta resina le damos al volumen y van a brillar muy bonito porque tienen estos ángulos línea que hace que se vea más prominente tu dientes sale bueno vamos aquí podemos ver cómo este diente está fracturado completamente vamos a quitar un poquito este excedente porque si lo dejamos solamente dejamos una parte débil que se puede llegar a fracturar eso lo vamos a editar eso se evita no claro que no tiene por qué hablarte lo mucho que puede pasar es que sientas como sensibilidad del frío un poquito sin por el agua fría nada más pero bueno eso sí no se puede evitar estamos quitando los prismas del esmalte que están fracturados ya que si los dejamos se pueden romper junto con la resina entonces vamos a nada más quitar pequeños bordecitos que tiene irregulares que podrían perjudicar el tratamiento esto no daña para nada el diente es relativamente mínimo colocamos teflón entre los dientes vecinos esto sirve para separar la resina y que no se quede pegada al otro diente si una resina queda pegada con el otro diente y no puede pasar hilo dental es un fracaso absoluto es importante que el ácido grabador quede más tiempo en el esmalte que en la dentina 15 segundos el esmalte 10 segundos la dentina máximos aplicar después un secado con perilla ya que ésta no tiene aceite como la pistola triple el adhesivo se tiene que aplicar durante 20 segundos constantes y luego lo dispersamos un poco más con la perilla abril una vez verificado el asentamiento de nuestra guía inyectamos la resina fluida es importante que se haga de manera despacio con mucha calma para que no queden burbujas endurecemos y después de endurecer por fuera vamos a retirar la guía vamos a colocar glicerina o vaselina sobre la resina y volvemos a fotopolimerizar de esta manera eliminamos la capa de oxígeno que no permite que fotopolimerice bien la resina vamos a retirar los excedentes con la pieza de mano y verificar perfectamente bien que los puntos de contacto no estén obstruidos que el hilo dental pase perfectamente bien y que esté pulida esa parte es lo que estamos haciendo para el contacto para que tú puedas pasar tu hilo dental por eso insisto muchísimo en mis vídeos que si no pulimos entre las resinas y no pasa el hilo dental prácticamente es un tratamiento inservible porque ningún tratamiento dental en donde dejen los contactos obstruidos va a ser un tratamiento natural vamos a proceder ahora con la siguiente carilla inyectada es mismos pasos aislamos diente por diente hacer esta técnica con todos los dientes al mismo tiempo por supuesto que no conviene porque los contactos son muy difíciles de lograr en este caso vamos a seguir paso por paso y con mucha paciencia hacer uno por uno de los dientes vamos a seguir importantísimo verificar siempre que los hilos dentales pasen entre todas las carillas una vez que está realizada las cuatro tenemos que pulir perfectamente bien las resinas una resina pulida tiene muchas ventajas la primera y la más importante no tenemos acumulación de alimento tenemos un brillo mucho mejor mucho más estético y se asemeja mucho más al esmalte dental mientras más pulidas son las resinas más tiempo tardan en pigmentarse si se fijan insisto mucho con el hilo dental hasta que no pasa entre todas no terminamos en este momento estamos checando lo que se llama la guía canina que es cuando la paciente desliza a la derecha o a la izquierda y solamente los caninos tienen que tocar aquí observamos que del lado derecho no toca perfectamente bien el canino por lo que se decide que en lugar de poner una resina en el cuello vamos a colocarle una carilla de porcelana en el canino sin desgaste una carilla va a resistir mucho mejor esos movimientos de lateralidad a que si nada más le colocamos una resina en el cuello por eso los caninos los dejaremos para una segunda intervención amigos terminamos ese momento que más nos gusta a todos los dentistas cuando la paciente por fin se puede ver su nueva sonrisa es que este momento es inédito no se ha visto no ha visto nada entonces va a ser reacción señorita aquí así listo venga está perfecto fíjate cómo crecieron los dientes los centrales crecieron bastante sin desproporcionarse ahora vimos varias cosas la primera tus caninos van a necesitar crecer también eso definitivamente lo tenemos que hacer pero esto no lo podemos hacer con resina inyectada se tiene que hacer con carillas sin desgaste pero se llaman una especie como de chip de porcelana que se manda a hacer la carilla estamos la impresión y se hace en laboratorio y la cementamos por qué razón porque éstas no son tan resistentes como las de porcelana y tú con los caninos haces movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda que ya tengo de hecho un vídeo sobre eso y por eso no se deben de limar los caninos pero bueno eso ya lo vi en otro vídeo donde habla de por qué los caños tienen que ser tan importantes no son tan importantes y por qué esos movimientos de derecha izquierda los tienes que hacer con tus caninos si lo haces con resinas las vas a fracturar pero si tú cuidas bien estas resinas no comes cosas así como desde frente al momento de dormir duermes con una guarda para que no vayas a apretar los dientes no deberían de fracturarse para nada tienen que durar por lo menos unos cinco años súper estables en tu boca sale ventajas de esta técnica como tenemos una guía sí claro como tenemos esta guía esta guía lo que hace es que ahí se inyectó la resina si por algún motivo o isa va a una a un evento y sin querer un codazo en un vaso le cae y ya puede venir con nosotros y con esta guía la podemos restaurar exactamente a cómo está si se dieron cuenta se planeó un diseño de sonrisa antes de esto se tomaron fotografías se vio hasta dónde podíamos dejarlo largo y se hizo un encerado en el laboratorio que hace el técnico dental o el dentista tenemos muy buen resultado me dio mucho mucho gusto poder ayudar falta todavía un poquito lo de los caninos pero por ahora ya tenemos una estética muy bonita para tu sesión de fotos para tu actuación y bueno disfrútalas muchísimo claro que sí que en el en el proceso de evaluación este me hizo pruebas de fonética de verme de frente de perfil para que no cambie la cara y ayude ayude más a las fotos tanto de un perfil como de otro de frente tres cuartos así es así es exacto porque muchas veces te ponen dientes de literalmente unos dientes gigantescos y a uno ya se atora con las f y ahorita probablemente te cueste hasta menos trabajo decir la f porque recuperas el tamaño original estudiante que desafortunadamente con el limón te lo echaste entonces ya tenemos un diente de vuelta a como seguramente lo debiste haber tenido si no hubieras tenido esta abrasión así es que fonética importantísimo como muerdes la sonrisa el borde de los centrales ahorita seguro en sonido fotos en la pantalla como el borde de los centrales tiene mucha relación con los ojos el eje interpupilar es igual al borde de los centrales y por eso se ve tan simétrico recordemos que toda la cara tiene que ser simétrico no podemos poner cosas más grandes o más chicas bueno pues muchas felicidades amigos si les gustó este vídeo recuerden suscribirse al canal sigan esta señorita en instagram que es súper súper chistosa tiene también 100 mil seguidores en tiktok también para que la siguen vuélvanos a repetir tu instagram por favor es isabel munoz o f f muy bien isabel munoz o f perfecto y ya saben si me quieren seguir a mí de r federico va en a q en instagram y pues nos vemos pronto que estén muy bien un saludo ¡Suscríbete al canal!